¿Qué piensa en ti, esta sociedad? ¿Qué piensa en ti, aquel que viene y va? Que digan que tú eres el Señor Que piensa en ti, toda mi ciudad De norte a sur Que las naciones bajen un pedazo de cielo Que abrace la humanidad De este a oeste Que los gobernantes digan Que la paz Eres el Señor Que piensa en ti, toda mi ciudad Que digan que tú eres el Señor Que piensa en ti, toda mi ciudad De norte a sur Que las naciones bajen un pedazo de cielo Que abrace la humanidad Que abrace la humanidad De este a oeste Que los gobernantes digan Que la paz Que permanece sobre toda la tierra De las noticias Que permanece sobre toda la tierra De las noticias Que abrace la humanidad 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 Que digan que tú eres el Señor Que piensa en ti, toda mi ciudad Que abrace la humanidad Que abrace la humanidad Que abrace la humanidad